Cuando el sol se elevaba sobre el firmamento en este, el día más largo del año en el hemisferio norte, cientos de policías rodeaban Stonehenge, el antiguo monumento megalítico dejado por los druidas en Inglaterra. La policía formó una barrera humana a lo largo del círculo de 4.500 años de edad, para evitar que los monolitos resultaran dañados por las multitudes que mantienen la tradición de siglos de celebrar la salida del sol allí en el día del solsticio. Stonehenge estará custodiado hasta el domingo para evitar el tipo de violencia ocurrida durante la celebración del solsticio de verano de 1988. Y también, en el condado de Welst, un grupo de científicos se reunirá este fin de semana para intentar resolver un misterio. Durante varios años, los granjeros hallaron grandes círculos. Los mayores son perfectos, descartando así la teoría de que son depresiones de la tierra. Algunos sostienen que pudieron haber sido hechos por helicópteros. Sin embargo, unos largos cables que cuelgan en la zona hubieran hecho imposible su aterrizaje. En las últimas seis semanas aparecieron unas 600 de estas marcas circulares, provocando aún más curiosidad entre los lugareños y los residentes por igual. Una teoría final supone la posibilidad de un campo electromagnético, fuerzas debajo del césped, que envían un espiral de luz, creando la ilusión de fuerzas sobrenaturales.